pero no lo había dicho ya quiero cambiar de equipo quiero otro escudo vamos a ver si el armero tiene algo nuevo para nosotros así les dije que les iba a mostrar una dinámica curiosa no nada nuevo la armadura de la fundición vamos a verla no nada más quiero ver la armadura del demonio de fundición una gran masa de hierro a la que se dotó de vida alta defensa contra fuego el viejo rey de hierro poseía una abundante reserva mineral pero fue incinerado por una criatura que surgió de las profundidades infernales de la tierra su propia creación lo destruyó es pesadísima no nos sirve para protegernos del fuego este nos haga hemorragia y así y allá estaba hace mucho que no vemos a nuestro amigo él el del mapa creo que es por aquí estos y estos cinco quienes son los jefes este es el mapa de gran ley vaya a estar raro mucho tiempo sin vernos pues lo he recorrido más bien para eeuu me voy a quitar esto no todavía no puedo y esas luces tú también igual que lucatiel ahora resulta quien como se llama dime el nombre no se está afectando la maldición de mi nombre maldita sea pero como se llama dímelo creyton entonces es un criminal con quien creyton 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 es el que traía como el en el penacho bueno no sé no es el penacho tiene otro nombre en el que ven encima de la armadura que traía como una especie de alce no parece que lo tiene hechizado el mapa estás bien la piromancia pero ya lo pasé ok ya no nos dice nada nuevo entonces creyton es un asesino hay que desconfiar de creyton ok la gata ya no necesitamos el hueso de regreso emitir fuerza funciona 2-2 pero tú nos vas a dar un nuevo material si no ah vaya fragmento de titanita sí por favor fragmento tengo muchos bueno ya puedo mejorar armas básicas gracias espérate y esto qué es uno de los milagros perdidos conservados en la cripta de los no muertos inflige graves daños en huecos insensatos pero no tiene efecto en nada más apaciguar el alma salir ok tiempo de mejorar la armadura quizás aquí tenga que hacer una pausa bueno un corte quiero mejor una armadura pero cual la de los porno no puedo porque a esa armadura porque es con titanita centellante las hechiceras también falta la falda guardián de la cripta está padre esta es muy muy cara trozo de titanita fragmento de titanita de los wayne de los wayne lo voy a vender este no debería tenerlo la máscara esta está padre esta es me gusta prenda superior de la sombra falda la falda quisiera subirla pero por más que la suba que bueno tiene resistencia a magia resistencia a fuego resistencia a electricidad resistencia a veneno a oscuridad muy buena pues ya puedo subir todas estas las básicas la de caballero de élite también capucha en portada la de ladrón buena resistencia a veneno pues la de ladrón tiene sentido a ver esta tiene muy buena resistencia al contrario de por ejemplo estas tiene baja resistencia pero bueno también estas son 48 33 40 33 48 33 40 si es superior quiero el equipo de las no tengo ascuas de la adversidad bueno vamos a buscar tengo tiempo de hablar con todos los comerciantes quien de ustedes me vende un asco de la adversidad tú tú tienes asco de la adversidad dímelo este no puede tener ninguna función bye de mirra tú tienes asco de la adversidad otra que nos manda al castillo al rey a determinación qué le pasó ella conoce al rey eso hace de hace siglos las botas felinas no 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 me vende asco de la adversidad elevada elevada ahí está la pecadora perdida ya nos dijo intentó encender la llama original por lo que la gente El rey de hierro ¿O no? ¿Alguien más? No, dice que se arrojó al fuego Entonces no fue, fue alguien más Pero posiblemente hablaba de la reina Bueno, la princesa que La fue consumida por el veneno Hacía referencia a ella Está hablando de los cuatro señores De los cuatro ancianos Habló primero, entonces bueno Fue primero el, ya sé ya, por órdenes La pecadora perdida El viejo rey de hierro Que no se arrojó al fuego, sino que lo arrojaron al fuego Sus creaciones El podrido Y ahorita nos va a hablar de La araña Sí, ahí se refiere a Freya la araña Sí, no está hablando de los cuatro señores Ok, gracias Bueno, eso nos da información La... a ver, esta es una dinámica curiosa Se las voy a mostrar Acabamos con ella y no fuimos Bueno, más bien sí nos absolvieron de los pecados Pero si no mal recuerdo Cuando asesinas a un NPC Antes podías volver a invocarlo Pero no está aquí su alma Dejaban una... Dejaban una especie como de... De cripta Para que los... Para que llamasas a su espíritu Pero no lo veo Ok Toca hablar con los comerciantes Allá arriba Hechizos Esta... Hace mucho que no hablamos con ella Esto es nuevo ¡Ah! Desgraciada Esta es la armadura de Lidia de... ¡Ja, ja! Se la robó Capucha de Santo Capucha de Clérigos que hacen milagros Concede un leve aumento en los usos de los hechizos Pertenece a Alicia de Lindel Se lo robó Aumenta el número de lanzamientos de cada hechizo Lindel se fundó sobre mandamientos estrictos Sus habitantes viajan a menudo a tierras lejanas Para someterse a entrenamientos ascéticos Pero en el proceso Bastante de ellos acaban por liberarse de las enseñanzas de Lindel Bueno Desgraciados Es curioso que se los haya robado Pertenece a Alicia de Lindel Aunque es cierto que Alicia se consagra a los milagros Es raro que alguien lleve una vida exenta de altibajos Ni siquiera los que le digo son siempre lo que parecen Guantes largos de santo Igual Ya no da nada Nada más es para que combine Vamos a comprarle el set Nada más por no dejar Para hacerle cosplay en algún momento ¡Qué desgraciada se lo robó! Inflige más daño recibe menos No sé cómo funciona Si no sí le compraría Pero ya le compré Ya le compré este La armadura Bueno Ya tengo la de esta de Lindel ¿Qué tal le quedará? No creo que le quede bien Aunque es la que sirve para dar más milagros A ver Capucha de santo Aumenta el número de lanzamientos de cada hechizo No está mal Con el set adecuado le quedaría bien Aunque sería un poco hipócrita o extraño Que usara el arma de sus oponentes Bueno de alguien que ella asesinó Sigamos viajando Hay que buscar a Ben Bergan Bergan Ay no me acuerdo cómo se llama Bergan Está por aquí de hecho Es aquí a la izquierda Pero es derecha ¿Cuál de los tres caminos era? Qué buena pregunta Es por aquí Es donde está la neblina Se me olvidó ese detalle Solo, solo, solo Por si acaso De hecho ahí puedo ver A uno de los invisibles Ey tú bastardo Bueno ahorita Si escuchamos pasos Es que Nos está siguiendo ¿Quién me vende asco A la adversidad? Ahí estás Cierto No puedo hacerles target Una Claymore Me ha servido bastante El ultra espadón No lo he usado Flechas gigantes Gran flecha Que inflige Gran daño de ruptura Eh Tengo 10 Urna de electricidad Bueno dos de estas No dos Barrera mágica Aumenta Bueno voy a comprar otro Porque los usos son escasos Gracias Él no era el que nos lo daba Entonces ¿Quién? Listo Ascua de adversidad ¿Quién nos la vende? Creo que alguien nos vendía una Bueno toca ir con Straight No creo que Straight nos dé Bueno no está de más A ver si él nos habla acerca Del antiguo rey Es que necesitamos Ascua de adversidad A ver si nos da algo Nos ofrece algo por el alma No veo nada No veo nada ¿Sí? Garrote No Entonces sí tenemos que ir con el cuervo Ajá Ajá Nada nuevo Nada nuevo ¿Algún milagro? Desvelar Pues no dejar Vamos a comprárselo ya Sí, sí, sí Bye ¿Quién más? Ah bueno Nos falta uno Pero no podemos ingresar A su pacto rápidamente Este desgraciado Nos seguirá vendiendo O ya nos habrá rechazado Porque abandonamos su pacto Yo creo que si alguien Vendiera Ascua de adversidad Sería él ¿No? A ver qué nos dice No, no me van a vender nada Porque renuncié a su pacto Maldita sea Ay, entonces Pues animo No se endora Espera, ¿qué anillo traigo? Con razón no me están dejando objetos Es hora de cambiar los anillos Ah, serpiente codiciosa No Más objetos Ah, entonces sí Tengo que traer este Para aumentar el rango De obtención de objetos ¿Y las arañas? Es que traigo un anillo Que hace más daño Y farmear Bueno, es interesante Pero almas Digo, objetos Más Creo que no llegan Hasta casos de hechizo Entonces mejor me enfoco A las arañas Vengan acá, chicas Bueno, olvídalas ya ¿Y esta tú? ¿De dónde saliste? Ah, cierto ¿Y ese hechizo ¿Quién lo venderá? Digo, porque es bueno Es molesto Y bueno Acabamos con esto Basura Ahí vienen las arañas Viva hormiga león Esta nos vende de todo Capaz que es ella No tenemos más arañas Atrás, ¿verdad? No Sí, tengo una alma Maravillosa Primero comerciar O hablar Fue un reino próspero Ok, nos invita Que tengamos El alma de Vendrick Para intercambiarla Espada de la pecadora perdida Pues no Martillo del viejo rey de hierro Bueno, vamos a ver Qué nos dice Gran martillo Forjado a partir de El alma del viejo rey de hierro La punta es de roca fundida Roca fundida El cadáver del viejo rey de hierro Se convirtió en la vasija Que creó la tierra y corosa Ah, tierra y corosa La pesada punta de roca Es de matma Enfriado y posee un núcleo Aún ardiente El ataque fuerte Libera su poder Su poder interior Sí, pero no Y esta no me gusta Porque Los ataques Dañan a quien le empuña Digo Es muy poderosa Escala con D o D ¿Por qué la usaría Si me va a hacer daño? Además es pesada Wow Dos almas Que no puedo usar Bueno Arco compuesto No tiene tanto alcance Flechas de fuego Vaya Mariposa en llamas Nada 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 nuevo Flecha de alma dirigida Capaz que es la que nos estaba tirando El otro idiota de atrás Y Controla caída Ay No quiero Vaya Vaya Entonces Nada de esto es lo que me sirve A mi Ok Sí El descamado Bien Demonios Me va a vender entonces Las Este Lo que necesito Por aquí hay algo Todavía me falta algo Más adelante Vamos a Avanzar A ver si ya Ya se genera ese pequeño Suceso Ahorita se los Quiero mostrárselos Traigo el anillo de De ¿Cómo se llama? Bueno es el anillo que nos da Daño extra Y hay una puerta que no he podido abrir todavía Muchas arañas Ahora Pero enfócate en esto Lo tienes enfrente Esta puerta ¿Con qué se abre? ¿Con esto que alguien la reviente? ¿O qué? ¿Cómo se abre? De hecho ahí se ve un cofre Interesante Piedra de prisma Esa puerta Todavía me 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 intriga Aquí hay unas arañitas De hecho del otro lado Creo que hay más arañas Tres Para ser exactos Me falta una puerta Por explorar Pero si no está aquí Está más atrás Sí Ahí está atrás Entonces Bueno Hay una forma sencilla De hacer esto Qué bueno que Ahora sí no me arrepiento De hacer Usar Usar milagros Esta puerta Todavía no podemos acceder a ella Todavía nos falta Descubrir Que la activa Qué evento activa Eso Descansamos ¿Por qué descansas? Van a reaparecer los enemigos Soquete ¿Cierto? A ver ¿Qué me falta? Por aquí Hacia la derecha No hay nada Pero por acá Entramos A esta zona Bueno Sí creo que ya acabo Con todas las arañas Son almas gratis A ver si regresamos A lo que teníamos antes Esta puerta Me intriga Y no la puedo abrir Y del otro lado Alcancé a ver Una especie de cofre Están estas porquerías Sacamos con ellos rápido Ay genial La tuya Como dice mi esposa La tuya por si acaso Ahí está Ese soquete Sí creo que es por aquí Mira Usemos esto Pero ¿Por dónde es esto? No es ahí De donde entran Las arañas Esta caída Parece mortal A menos que salte Hacia allá Bueno ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Es que estoy seguro Que me falta algo Es que es llegar allá Solamente puedo llegar Desde arriba Entonces hay que teleportarnos Esto me confunde Un poco Es esta Desde el monasterio Tengo que llegar allí Deslizándome Es lo único Que me falta Por revisar Yo recuerdo Que por aquí Hay un secreto Hay dos formas De llegar allí Una Es desde la tirolesa Y otra Es simplemente Haciendo esto Como no tengo ganas De estar Cazando a todos Lo haremos así Aquí no hay nada ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Aquí me falta algo Pero no logro No logro descubrir Qué es Y de este lado Qué Bueno Aparte de esta cosa ¿Me está atacando Desde abajo? Sí Se quedó arriba Qué curioso Desde aquí salen Un montón de arañas Oh no Ya sé en dónde estoy Me adelanté Vámonos de aquí Bueno Hay un secreto Que me falta de encontrar Pero vamos a ignorarlo Luego regresaré Por mi cuenta Ay no sé No sé Ok Hemos Descubierto Algunas cosas De Espera Este ¿Qué nos vende? El sacerdote Venimos aquí Buscando ascuas De la adversidad Él nos debe vender Milagros Pero tal vez También venda Ascuas De la adversidad Estas arañas Son tuyas Bueno No nos dice nada Por acabar con ellas Pero Ahora confiesa tus pecados Armadura Aumentar la resistencia Y Milagros Emitir fuerza Fuerza Reabastecimiento Restaura gradualmente Los PC Bueno este sí lo estoy usando Y bastante Y ya Oración cariñosa Y fuerza ¿Quién demonios? Sí ¿Quién demonios Nos vendía Ascuas de adversidad? Ya no importa Vámonos Larguémonos de aquí ¿Qué me falta? Algo estoy Ya sé ¿Qué me falta? El viejo rey de hierro ¿No debería un anillo Para resistir el fuego? Ahora que lo pienso ¿Cómo hago Para resistir el fuego? Necesito juntar Anillo de cuarzo Más dos Y sudor Este Sudor Y no sé Qué tantas cosas Tienes un anillo especial Había uno en Dark Souls ¿Recuerdan? En el uno Para caminar sobre las llamas Aquí hay un comerciante Bueno a ver Hagan lo suyo Malditos Creo que ya acabé Con varios de ellos Ahora sí Creo que voy a hacer Una grabación De fondo Revisitando el anillo Aquí Revisitando el castillo Únicamente para Buscar los ítems Que me faltaron Ahí está Dije Y elmo de caballero De Alon Sueltan menos cosas Pero bueno Ni modo ¿Qué se le va a hacer? Tú ¿Qué me puedes vender? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? ¿Qué? Y el lugar se ha convertido en esto Al menos Eso es lo que he dicho Qué mala historia Sí, lo vi una vez Lo sé El santuario del borde del interno No, ¿cuál es? Ok Bueno, lo que nos dice Es que si el viejo rey de hierro Construyó su castillo aquí encima de un volcán Y que había muy buena minería Pero que es tan pesado Que se está hundiendo en el hierro lentamente ¿No? Y qué más nos está comentando Nos habla del santuario de los dragones Y de una espada Así que bueno Sí Comprar objeto Tú eres el que me puede vender lo que me hace falta Estos son los que acabo de comprar Reducen el daño de las caídas No voy a Voy a comprar otros porque son baratos Y se pueden quebrar fácilmente Anula los ataques críticos del enemigo Y aumenta el descubrimiento de objetos No me voy a poner ese No me gusta Ya tengo uno Anula el estado hueco Bombas negras Este aumenta la suerte Meh Y hechizos Ay no puede ser Entonces ¿Quién me vende asco de la Asco de la adversidad? Y maleficios Tormento oscura Creo un vórtice local de llama oscura Luego los Luego los exploraremos A menos que sea Gablan 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 Entonces eso es todo ¿Verdad? Por aquí Creo Ah sí Ya se desactivaron los Escopé fuegos Algo que deba haber Desde acá Aparte de esta cosa Que me va a atacar Bájate Ahí viene uno corriendo Lo vi corriendo A toda velocidad Por mí ¿Desde dónde me diste desgraciado? Qué buena vista tienes Ya estaba escuchando La flecha Llegar Bueno Ahí está eso El horno está apagado Vámonos de aquí Por ahora no quiero Lidiar con ellos Hay varios pactos Es que el pacto En el que estoy Dependiendo de que haya Gente conectada Para ayudarlas Si no No funciona de nada Vendré por los tesoros Después Ahora ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? Aquí no hay mercaderes Aquí no hay mercaderes Ahí ya fuimos Allí ya Bueno Gablan Gablan Vamos con Gablan Voy a venderle cosas A ver Primero el enemigo Que está al frente Deja que llegue Vamos a intentar hacer parry No No funcionó Ahora ¿Qué toca hacer? Primero bajar allí Es por allá Sí o sí Su dolor Relámpago Ay Bueno No importa Aquí La regué un poco Pero bueno Vamos a intentar Corregir eso Tengo que llegar Corriendo Rápido Y tengo resistencia Al fuego Que es lo peor Nos esperamos A que se suba todo Y consumimos otra Ya se acabó El efecto El sudor Lámpago Está en activo Por caminar Mientras estaba Ay No puede ser Por caminar Mientras estaba Utilizando la gema Voy a encender Una luz Porque ya está Demasiado oscuro Aquí Listo Juramento sagrado Un antiguo milagro Que fue ideado Por los guerreros Eso se ve bien Voy a olvidar Mis almas Porque no No me va a dar Nada Muy útil Wow Es que sí Es a contrarreloj Ven acá Voy a parriarte El ataque Lo bloqueé normal Quería hacer parry Ok El anterior Fue mi error Una fue mi error Va Lo acepto Aquí es fácil Caer por la cuestión De Supuestamente Tengo aquí Mucha agilidad ¿No? Wow Sí que pierdo Almas Ay No vieron Mi cara ¿Por qué Pierdo Tan rápido Vida? No vieron Mi cara Cuando caí Por Tal vez necesito Más peso Y valdrá la pena El objeto Al menos A ver Una vez más Sudor relámpago Ahorita Voy a terminar Acabando con estos Enemigos De tantas veces Que he venido aquí Sí, sí Ya sé Oh A ver Entonces Bajamos Sudor relámpago Gema de birra Deante Escudo Para la estamina Aunque la estamina No está haciendo un problema El problema Es el salto Ahora mi problema Es que salto Más de lo que De lo que esperaba Ok Consumimos otra Creo que se acumulan Asco del advers Tres Ok Ok Me callo Me callo Estoy satisfecho Es justo lo que quería Es justo lo que quería Me podría suicidar Pero ya no necesito esto Así que Sudor relámpago Ahora Dónde más necesitaba Era Ya era adentro No era aquí Pero en donde Ta 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 Ya recuerdo Hay un lugar que es dificilísimo Esta va a estar Es bien fácil Que me maten allí Pero bueno Es aquí Acompáñenme A ver esta triste historia Asco de la adversidad No me quejo Y son tres además Nada más hay que Administrarlas sabiamente Ah Basura No Bueno Vamos a toda Máquina contra él Lo va a tumbar De otro golpe Ven acá ¿Por qué traigo el arco? Esto fue error mío Bueno Lo bueno es que Mientras estoy haciendo esto La animación me salva Mientras hago eso Y ese fue La espada Matándome Sigue vivo Y yo también Increíblemente Sigo viva Grebas acorazadas Por si acaso Ahora Lo difícil está Allá adelante Al diablo Esto lo vamos a conservar Por allá abajo Hay una trampa La que la otra vez Idiotamente No Está allí Ya basta Pero está Quema ropa Luego vendré Por ese bichito Ya quedamos Ok Estoy aquí Ah Tú quieres llegar Hasta ese cofre Y morir Posiblemente En el proceso Necesitamos Sudor relámpago Y Quizás Dos de estas Una Dos Y correr Ok No Necesito una más potente Necesito más vida O ¿Qué pasó? Ah Ya sé Que faltó Me faltó Absorber El agua De la parte Superior Ese fue mi error Me faltó Un poquito Más de protección Bien Una Dos Tres Cuatro Hay unas almas Por ahí perdidas Vamos a ignorarlas También esta hay que Super ignorarlo Ya lo está destruyendo No Frodo Había un hechizo Que nos aumentaba la vida Recuerdan Sacrificando Sacrificando almas Ya sacrificé Seis mil almas Se fueron a la basura No importa No importa Por ir tan rápido Otra vez Allá vamos Una Ya tengo pocas gemas Hay que usar de las pesadas Solamente tendremos Una oportunidad más No hay nada allí Así que ni te detengas Una Oye Está más fuerte que antes ¿No? Hoy hago menos daño Haces menos daño ¿Por qué? Porque no traes el anillo De filos Ok Mi error fue ese Debí haber acabado Inmediatamente Con el arquero ¿Quién me disparó? Claro que me va a dar Ahora sí Al fondo Y apenas Tormenta del caos Es una piromancia De gran nivel Y Espera Aquí también hay otra cosa Ok Pues vamos a por ella Antes de que se nos acabe El efecto ¿No? Semilla de fuego Bueno Para incrementar las piromancias Ja 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 Lo logramos Lo logramos Ok Algo más Pues el bichito Pero Eh Al diablo Pudranse todos ustedes Los odio Los odio Entonces ¿Qué? Procede ahora Pues regresarnos Esto fue nada más La aventura De obtener esos ítems Asco de la adversidad Semilla de fuego ¿Y qué más? ¿Qué más fue de hecho? Y me quedé sin almas Me quedé sin almas Un anillo de dragón Va a ser Este Reabastecimiento Y Reabastecimiento Con eso Tengo cuatro usos Este es el florete De Ricard Que tiene este movimiento Que me gusta bastante Entonces les digo Este va a ser Nuestro nuevo set Vamos a lidiar Con él Porque si va a ser Complicado Pero bueno A ver cómo nos va Nos falta ir Hacia donde el rey Pero voy a farmear Fuera de cámara Voy a limpiar Territorios Para obtener Las almas Y los equipos Que necesito Respirámonos De Jim De Ar Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Ya se acabó El hechizo tan pronto Era este ¿no? Sí Mi nombre es José Antonio Gutiérrez Que tengan un excelente día Y mejores por venir Hasta pronto Gracias por ver el video